Lindos ojos y linda boca Imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas por qué me provocan Y en el pueblo me la llamarán Ella está soltera, baila yo como fiera Moviendo su cadera, mami me desespera Ya no es la niña de un cuento, ahora es la dueña mujer A mí me gusta completa, de la cabeza a los pies Su cintura, moviéndolo de lado a lado El lindo cuerpo, que a mí me tiene hipnotizado Pasito adelante, para que lo bailemos pegado Pasito al frente, que esa sonrisa me ha enamorado Sufre una ola de calor, de calor, de verano Perdiendo en sensación, cuando nos besamos Quiero un Netflix de acción, tiene un culo cabrón Eres mi obsesión, todos saben que andamos En una ola de calor, de calor, de verano Perdiendo en sensación, cuando nos besamos Quiero un Netflix de acción, con un culo cabrón Eres mi obsesión, todos saben que andamos Quiero un Netflix de acción, con un culo cabrón